Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com Maduro va a liberar a unas 30 personas, según nos han dicho, entre ellos 6 americanos, pero no son en verdad 30, esta es una promesa vieja que Maduro no cumplió el día de la firma del acuerdo de Barbados, y uno de esos americanos de hecho fue secuestrado después del acuerdo, también van a liberar a Roberto Abdul y levantar órdenes de arresto a la gente de María Corina, pero todo eso pasó después de Barbados, Maduro había prometido liberar y en lugar de eso encarceló a más venezolanos y americanos, ¿cuál es realmente la concesión que está haciendo Maduro por Saab? Pero Carla, son más de 30 personas, no son solo 6 americanos, son más de 10, 6 que han sido designados detenidos injustamente y otros que no, eso es, el presidente tiene que tomar decisiones muy difíciles a veces, la responsabilidad número uno de él es la seguridad de los americanos y es por la cual tomó decisión, no solo eso, sino Ferd Leonard, la persona de Malasia, que es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, fue extraditado de los Estados Unidos, 20 presos venezolanos, también como dijiste Roberto Abdul, la suspensión de órdenes de arresto para los 3 de 20, eso es una, eso es una, no una concesión, un acuerdo bastante bueno y una que para el presidente fue muy clara la decisión que tuvo que tomar. Ya liberaron a los narcosobrinos, la sanción a Malpica Flores, levantaron sanciones a petróleo y gas, ahora Alex Abba estaría en Venezuela o por llegar a Venezuela, ¿cuándo van a dejar sin efecto la recompensa de los 15 millones por la cabeza de Maduro, por ejemplo? Bueno, esa decisión no se ha tomado y él tiene, hay un proceso en el Departamento de Justicia que nosotros no influimos, el enfoque nuestro ahora es, bueno, ahora que ya no, después detenido dentro de Venezuela, podernos enfocados nosotros en el proceso competitivo y electoral el próximo año. Vimos nosotros que María Coría Machado con mucha valentía se presentó al tribunal, hizo su apelación, se espera que se tome una decisión positiva para que todas las candidatas y candidatos que se postulen puedan, puedan este, presentarse para, para las elecciones y hay, como dijo el presidente hoy en día, por la mañana dijo que es un camino muy largo, pero por ahora están cumpliéndose los pasos. Maduro no ha habilitado a María Corina, no hay fecha para elecciones del 2024, sigue violando derechos humanos en este momento, mi pregunta es, ¿qué gana Venezuela, la democracia venezolana con este canje? Bueno, lo que se gana es, para los Estados Unidos, es, obviamente tenemos a los americanos en casa. Venezuela, nosotros estamos trabajando para que Venezuela llegue a elecciones sin presos políticos, porque yo creo que los venezolanos deben poder ir a las elecciones sin el miedo de ser detenidos de forma arbitraria y aquí, como dijo el presidente, es un camino largo, aquí se espera que el acuerdo del 17 de octubre era un proceso de rehabilitación, ahora se espera que se tome una decisión positiva y las elecciones se tienen que convocar el próximo año, cada paso y cada hito nosotros vamos a seguirlo y vamos a calibrar nuestras sanciones en base a avances concretos o los retos esos concretos. Es decir, que ustedes están esperando que sí levanten la inhabilitación a María Corina, ustedes están esperando que la sentencia sea a su favor, ser habilitada. Esa es la expectativa, porque nosotros pensamos que Maduro no debe escoger quiénes son los candidatos contra los cuales se postulan, debe ser el pueblo venezolano el que decide, pero sí, nosotros estamos reconociendo que en este momento el representante de Nicolás Maduro están cumpliendo con el acuerdo de Barbados, estamos un poco demorados, pero esta es la vida real y a veces cuando se vencen fechas de límite, vimos un espacio de diálogo, se continuó, consultamos de forma muy cerca con el presidente de los Estados Unidos, en algún momento te digo, estamos cerca de cerrar un acuerdo, el presidente insistió que los 20 venezolanos tenían que ser parte de ese acuerdo, casi todo se arruinó, se separató el acuerdo, él insistió y terminamos en un lugar donde esto ha dado una señal, ha creado un espacio para nosotros continuar este proceso de negociación. ¿Nos quiere decir que vamos a ver más liberación de presos políticos de aquí a las elecciones del 2024? Porque todavía no hay fecha. Claro, esa es la expectativa, porque de aquí a las elecciones hay que haber más liberaciones, hay que haber la implementación de todos los acuerdos, el reviso del registro de votantes, la invitación a la Unión Europea, electores internacionales, o sea que aquí hay varios hitos que si uno lee el acuerdo de Barbados es un acuerdo muy serio, muy robusto y estamos viendo que se implementa lo que se acordaron los dos lados. Mi pregunta es cómo van a proteger a los estadounidenses en Venezuela, a venezolanos estadounidenses dentro de Venezuela, si ya Maduro sabe que no paga un precio por secuestrarlo, sino más bien recibe beneficios por tenerlos en cautiverio, no tiene más bien un incentivo a seguir apresando estadounidenses para obtener lo que quiere de Estados Unidos. Bueno, el acuerdo también es uno que incluye que en Venezuela no se tendrán más americanos. Si se detienen uno, aunque sea por alguna violación, algún crimen, ellos nos ofrecerán la información y nos darán la oportunidad de solicitarlo. Eso es algo que es bastante importante porque ahora sale Venezuela sin tener americanos detenidos, sale Venezuela del mismo club con países de Irán, como Corea del Norte, con Rusia, que sí usan a rehenes para negociar. Si vemos que más americanos son detenidos de forma militaria, entonces ahí ya eso es algo que demuestra una falta de buena fe, una falta de cumplimiento y si es algo donde nosotros vamos a tener que responder. Pero hoy estamos viendo los acontecimientos como algo en donde sí están cumpliendo, si hay un compromiso que ellos están implementando. Pero como dijo el presidente hoy muy claro, es un camino muy largo y es paso por paso que nosotros vamos a estar siguiendo este proceso. Dos cosas más. ¿Qué mensaje da este canje a otros autócratas del mundo? Porque el presidente Biden ha dicho o dijo una vez que los dictadores pagarían caro, el caos que crean en el mundo. ¿Cuál es el precio que usted diría está pagando Maduro hoy? Y tú no crees, bueno, las sanciones que hoy tiene Venezuela son bastante robustas. Nosotros en vez de, yo creo que continuar la política fracasada de la administración previa, que era presión máxima, que no llevó a ningún resultado, y otros llamados que fueron a llamar al levantamiento de sanciones de forma unilateral, nosotros hemos dejado muy claro que hay un paso que puede tomar Nicolás Maduro y los subrepresentantes que van a llevar al levantamiento de sanciones. Lo que queremos es que Venezuela esté en un camino a la recuperación económica y que exista un sistema democrático donde chavistas, oposición y otros puedan competir por poder, pero dentro de un marco electoral que es competitivo y inclusivo. Y lo último sería, ¿no es este un incentivo a la impunidad y a la corrupción? Porque Alex Saab fue acusado de enriquecerse a costa del hambre de una nación. Y usted sabe que Saab amenazó a periodistas, a políticos quienes lo denunciaron. Liberarlo no es ponerlos a ellos en peligro, no hace esta liberación más difícil y peligrosa la lucha contra la corrupción. Vale la pena dar una batalla contra la corrupción. Lo que demuestra que el Departamento de Justicia va a seguir a violaciones de crímenes, sea donde sea. El señor estuvo en cárcel por tres años, él cooperó con el Departamento de Justicia, compartió información. Y lo que sí comprueba lo que pasó hoy es que el diálogo y la diplomacia y un proceso liderado por los venezolanos tiene el mejor potencial de llevar a elecciones competitivas e inclusivas. Si no hubiéramos hecho nada y hubiéramos dejado las sanciones de la administración previa, no hubiera existido ni la esperanza de elecciones. Aquí lo que estamos viendo es avances. Es algo que no podemos declarar victoria hasta que se lleven a cabo elecciones donde sean los venezolanos los que decidan. Y esa es la meta nuestra, ese es el estándar y los hitos que vamos a medir nosotros son el cumplimiento con el Acuerdo de Robados. Esta sí es la última. ¿Cuánto pagamos los contribuyentes después de toda esta investigación que tuvo que hacerse para, por ejemplo, apresar a Alex Saab? El diputado venezolano Carlos Paparoni recibió del secretario Anthony Blinken un premio por todo su trabajo de recopilación de datos, en este caso de Alex Saab, porque en parte gracias a eso se logró capturarlo, ¿no? Lo llamaron el campeón anticorrupción en Venezuela por contener el flujo financiero ilícito que financia el régimen autoritario de Maduro. El FBI, la DEA, el Tesoro, Cabo Verde, los acuerdos de seguridad con Cabo Verde, las naves marítimas en Cabo Verde, todo eso valió la pena. Y yo digo, el presidente de los Estados Unidos tiene que tomar decisiones difíciles. Y él, cuando comparó la liberación de más de 30 personas, no tener más americanos detenidos dentro de Venezuela, el arresto, la extradición a los Estados Unidos de Ferd Leonard, alguien que sí también estuvo involucrado en corrupción en los Estados Unidos. Cuando teníamos a alguien que estaba con los Estados Unidos en arresto, en detención por tres años, estaba compartiendo información ya. La decisión, especialmente reconociendo que el presidente tiene una responsabilidad para proteger a americanos, fue muy clara. Pero eso no quiere decir que todo está perfecto. Yo creo que en Venezuela hay un camino por delante para llegar a un lugar donde se puedan llevar a cabo elecciones competitivas y libres. Y el compromiso nuestro es con ese proceso. Hemos estado hablando con la oposición venezolana, la plataforma unitaria, con María Corina Machado, al igual que nosotros hablamos con representantes de Nicolás Maduro. Y el compromiso nuestro es ir paso por paso y llevar al país en una situación donde puedan tener elecciones.